Cambio de frente. Arranca por el sector derecho Corzo. Vaya hasta el fondo. Queda un minuto para que finalice el partido. Es el lateral derecho Corzo. ¿Por qué no tiró el centro? ¿Por qué engancha hacia adentro? Vaya hasta el fondo y tira el centro atrás. Porque rápido, allí cerquita del área. Está habilitado. Puede ser. Viene sur 2 y gol. Gol. Gol de Perú. Sí, señor Paolo Guerrero. Fuerte contra el palo. Mucho mejor Perú en el segundo tiempo. Este es el premio para el conjunto local que le está ganando a Senegal 1 a 0. Sí, premio a que Perú fue superior principalmente en la segunda etapa. Premio a la gente que vino a apoyar a la selección y a ver la despedida antes de la Copa América. Define fuerte el primer palo Guerrero. Una buena jugada colectiva en la cual curiosamente encontró mucho espacio Perú. Miren, trabajando entre líneas. La pelota es buena para Guerrero. Pegó bien, eh. Que le pega bien el primer palo con la izquierda fuerte, seco. Para el 1 a 0. Un resultado que será más anecdótico que otra cosa. No cambia en mucho el recorrido, el transcurso y el nivel que ha tenido el partido. Buena pelota de Guevara. Puede ser Guevara una buena variante a la hora de armar juego en este equipo. El arquero se esperó el tiro cruzado. Y decía que no cambia mucho porque en lo amistoso que ha sido este partido. Y con un Senegal que termina con un hombre menos. No cambia o no deberían cambiar las preocupaciones que tienen que quedar.